Hola a todos amigos aquí de Kiledown comentando un nuevo gameplay de Modern Warfare 3 Antes de nada agradecerle a Pepe la oportunidad de encontrarme en su canal y de transmitir esta noticia a toda comunidad Bueno pues como veis el HUD lo que te hace prácticamente es modificarte todas las armas o aspectos Hacerte las más chicas o más alargadas o más estrechas Y las cualidades que tiene este HUD, pues la más característica es que toda la arma se te quita apenas su retroceso Es decir, si una PP90 a larga distancia no tiene apenas nada de retroceso La segunda es que con esta habilidad también, pues si decirlo Chupas balas, muchas balas y matas de menos también balas Pues si decirlo es lo mejor que puedes tener Este HUD a mi me lo pegaron porque un día con este amigo me metí en una partida Era un Dominion Carbon Me metí y me encontré una MP7 de lo que es bastante rara Parecía como la de Battlefield 3 Lo que es alargada y muy estrecha Y con una mira muy pequeña Entonces llegué yo, le di a Seles y vi que tenía 83.000 puntos Me echaron de la partida los hackes Y cuando me di cuenta ya, ya tenía el HUD metido Yo y tres amigos A lo largo de esa tarde pues fuimos probando todas las armas Viendo todo y al final traímos unas conclusiones La primera era que el HUD se lo podía pegar a otras personas Si eran por ejemplo tus amigos, se metían lo que eran tus archivos en línea Y si veían el vídeo donde te pegaba el HUD, ellos también podían tener el HUD Es decir, que se podía hacer así continuamente Y como veis, no era nada más que la arma, era por ejemplo el maletín La claimbow, todo se hacía más chico La movilidad, como apuñalaba Todo, todo lo que era el modo juego Y las armas y las granadas, no tanto se nota Pero claimbow, radares, C4, se nota un montón Y para quitarte este HUD lo que tenías que hacer era muy fácil O apagar la play O salirte lo que era al menú principal Y una vez que estabas salido ya al menú principal Si te metes ya tienes el arma normal ¿Cómo voy a pegar este HUD? Pues muy fácil Te ves la partida en la que tenías el HUD Y audio otra vez Este HUD, como veis, modifica todo Aquí veis otra vez el escudo Y ahí veis como chupa bala Es decir, es un HUD Que por suerte Creo que ya lo han quitado Porque por ejemplo yo tenía Y un día me metí y lo han quitado Es decir, lo han quitado así literalmente Que pregunté a mi amigo Y también decían que no podían verlo Lo que ha hecho sobre todo el HUD Y lo que más me ha gustado es Coger como si fueran armas estilo Modern Warfare 2 Como ya veréis más delante las Trayken O y mezclado con armas también como la de Bate Filtre Estilo como la MP7 O la USA también se parece un poquillo Este HUD ya creo que no lo voy a encontrar Porque no sé, a mi me salió de casualidad Por ejemplo aquí la barra se ve Como el M98B La TIP se ve como la fama del Modern Warfare 2 La UMP es como la de Modern Warfare 2 La que hay O la del Butterfly Parecida La ACR pasa un subfusil De los chicos que es Cuál es más Así El escudo ya habéis visto que también es grande El MSR ya lo veréis a continuación Que eso yo me que Que esto Y lo que hace es También ahí veis la mirilla Todo chico, es todo Es decir Es como Coger juego y modificarlo enteramente Para que sea chico Y aquí vais a ver Lo que es eso Es decir Vais a ver como Lo que es la P90 Lo que es Ahí habéis visto Habéis visto lo que ha pasado ¿No? A recargar Se ve el arma entera Todo entero Esto Para los que juegan al competitivo Como yo Lo he probado con un amigo Es decir Se lo pasé a un amigo así Jugaba una partida Y era bestial Es decir Quedamos todos Con más de 20 bajas Que eso es Por así decirlo Bastante en el competitivo Y Vamos Menos más que el hack Ya lo han prohibido Y ya No puede No puede haber más Porque es que Para mí Yo creo que esto Si lo tuviera toda la comunidad Sería Vamos Impresionante Con esto yo me he sacado Por lo menos ya 3 o 4 mod Y No me enorgullezco de ello Pero Es decir Que es bastante fácil Es decir Con bonificaciones especialistas Ya si que es imposible Matarte Yo he llegado A estar en casos En los que me han disparado Dos veces Con un fusil de francotirador A la cabeza Y no me han matado Y diréis Como Y tu como sabes Porque me he metido En lo que es modo cine Y lo he visto Y me han dado dos veces A la cabeza Y no me han matado Que impresionante Lo que te hace este hack De chupar balas De Vamos De todo Yo si vuelvo Lo que es a tener este hack Lo utilizaría Nada más que para divertirme Así No te ha probado otra vez Armas O hacer quiz Ya que si esto Tú te pones lo que has jugado En serio O en el competitivo O en pública Para sacarte moa Lo destroza A los jugadores Ya que yo me hago Lo que es muchas bajas Con esto Y te diamante Chitado Mira que conexión Mira que matriz Que me he hecho por ahí Y aquí veis El RPG Que si os fijáis Por detrás Es más grande Y está como roto Y espero que valéis Lo que es Todo el esfuerzo Que conlleva Lo que es No el gameplay Ni todo eso Sino Lo que es Coger lo que es De todo gameplay Que esto es una revolución De mucho gameplay Y Lo que es hacer Recorte Más o menos así Por encima de Casi Todas las armas Que Pude conseguir Ya que yo ya no tengo Y pude conseguir Lo que es Por máximo de armas Posible Por no decir Casi todas las del juego Me faltarán algunas Pero bueno Es lo de menos Y si tenéis alguna duda Vosotros De lo que sea Del hack Me lo ponéis Me enviáis un mensaje privado Mejor antes que ponérmelo En un comentario Ya que no No creo que me Lea todos los comentarios Me enviáis un mensaje privado Y yo Lo responderé Lo más antes posible Aquí veis El MSR Que estoy diciendo antes Es El MSR Más raro Que he visto En mi vida Y antes De terminar Gameplay Agradecerle a Pepe Haberme Subido este vídeo Ya que En mi canal No lo hubiera visto Nadie Si ha gustado El vídeo Dale a like A favorito Y Hasta la próxima Adiós Adiós